Sociedad Civil, con el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, y le hemos expresado nuestra preocupación con el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Nosotros como sociedad civil hemos venido presionando, pero también ofreciendo asistencia al Congreso Nacional para garantizar que este proceso se pueda hacer observando estándares de transparencia de manera que todas las personas que se están postulando puedan entrar a una revisión y a un proceso objetivo que le permita al Pleno tomar la mejor decisión. Nosotros creemos que Honduras en este momento está siendo observado, el Tribunal Superior de Cuentas es el primer eslabón en la lucha contra la corrupción en Honduras y este es el momento, que nos demuestren si efectivamente esos discursos que están dando, y más ahora cuando ya van a procesos electorales, son reales. Nos preocupa que hayan negociaciones y que partidos con mayorías ahí estén repartiéndose estas posiciones, porque si eso pasa, la lucha contra la corrupción no va a avanzar. Así es que le hemos expresado al vocero de la MASI nuestras preocupaciones. Él en este momento se está trasladando hacia el Congreso, tiene una reunión con la Comisión Especial y esperamos que los insumos que nosotros hemos provisto puedan servir en esa discusión, en ese análisis que él estará haciendo con la Comisión. ¿Será suficiente el tiempo, Carlos, para poder evaluar todo? Nosotros creemos que se requiere el tiempo necesario. Son 102 candidatos. Es importante decir que dentro de los 102 hay profesionales con altos niveles, pero también hay profesionales fuertemente cuestionados. Fueron cuestionados en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, nosotros creemos que se tomen el tiempo necesario para poder hacer un análisis detallado, objetivo, transparente, que permita seleccionar a los mejores. ¿Don Carlos, le preocupa a la OCJ que los descalificados por la Embajada Americana? Nos preocupa que personas que tienen procesos en el tribunal, que tienen procesos en la fiscalía, en los tribunales, pero que también en el pasado proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, la Embajada dio algunos insumos, algunos nombres que no fueron tomados en consideración, pero que ahora están postulando. Por lo tanto, nosotros creemos que el Estado hondureño tiene recursos, hay instituciones que pueden proveer información objetiva, información clara, y eso es lo que queremos, que se tomen el tiempo, que la Comisión pueda hacer un análisis detallado de cada uno de los 102 postulantes y que al final se puedan escoger los mejores. ¿Le parece bien que se hayan llevado la lista de los 102 y que en la casa hayan depurado? Sí, hemos tenido información, lo que nos dice la periodista, hemos tenido información que se llevaron el fin de semana los 102 currículum para hacer un análisis. Nos parece que, bueno, si eso solamente es para familiarizarse, perfecto, pero que al final este proceso es serio. Estamos en una cuestión seria, estamos hablando de la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en un país que tiene una gran deuda en la lucha contra la corrupción. Así es que creemos que, y por eso estamos pidiendo a los diputados, al Pleno, que hay que tomar con seriedad esto, hay que aprender las lecciones del pasado. Honduras no puede seguir en una situación como las que ya hemos visto. ¿El bipartidismo es el que está poniendo pieza ahí? Bueno, creo que no solamente es bipartidismo, ¿verdad? Sin duda alguna aquí hay otros partidos, de los partidos libres, puede ser PAC, o sea, al final se requiere para elegir... ¿Cuáles son los riesgos? Para elegir la corte van a necesitar la participación de todos los partidos políticos. Los riesgos es que no se nombren personas comprometidas en la lucha contra la transparencia. Los riesgos es que se nombren personas con compromisos partidarios y no compromisos con la nación, con el país. Es lo que queremos. Al final lo que estamos pidiendo... Miren, la sociedad civil no tiene candidatos. La sociedad civil está diciendo, señores, sean serios, háganlo de manera correcta. Les hemos brindado apoyo, les hemos ofrecido asistencia técnica, asistencia tecnológica, financiera, si necesitan, para que lo hagan bien. Lo que queremos es eso. Y eso también le interesa a la Maxi, puesto que, como ya decía, el Tribunal Superior de Cuentas es el primer eslabón en la lucha contra la corrupción y debe ser un órgano totalmente independiente, capaz y con compromiso solamente con la nación.